En todos los momentos han volvido, la noche en que los dos, los dos hicimos, el gusto nos sentó por la mirada, pero es como otro que no Jesús. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando su vida como los ganamos, y vamos a alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grado. Nos estorba la ropa, y dejamos que las prendas se caerán, la noche sabatía que nos va a pasar, y todo nuestro amor se hace a la unidad, y en tus brazos, dejé que a tu manera me hicieras, la noche sabía que nosotros hicimos de invierno, primavera. En el que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los ganamos, y en el que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los ganamos, y vamos a alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grado. No se estoró la ropa y dejamos que las prendas se caerán La noche estaba fría porque es amor Pero amor, amor, se hace a la olerá Porque en tus brazos de que que a tu manera me quisieras La noche estaba fría porque es amor Y sigo de invierno, primavera Gracias a él estamos aquí todos reunidos Me da mucho gusto porque soy del pueblo Y me gusta ver a toda mi gente reunida acá Y es la verdad muy grato, un gusto Y ahora que qué bonito se ve desde aquí arriba Y verlos a todos Pues ojalá que me aguanten un poquito Y quiero agradecer realmente a todos mis mariachis Los camperos Que siempre me acompañan en esta aventura Y pues ojalá Y espero que se pasen una noche increíble Como yo creo que me la voy a pasar junto a todos ustedes Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! que se vuelve a encontrar en la muerte que es cualquiera brinda de la vida y el sol alejado y que para que te deje era nunca mi locura a la nueva mientras tu me quieres asustar de la gente en la casa de tu alma a mi no me asusta el tiempo su lengua larga que es tu nombre sube toda por mañana yo soy de los hombres que no te deje nada y aunque esté un rey ni donde se traga quiero aplaudir señores que es una fiesta que es una fiesta que es una fiesta y el sol alejado y que para que te deje era nunca mi locura a la nueva mientras tu me quieres asustar de la gente presente cerca de tu casa para platicar a mi no me asusta el tiempo de la gente yo soy de los hombres que no te deje nada y aunque esté perdido no me se traga a mi no me asusta la gente que es una fiesta la que es una fiesta A mi mujer de más descansarante Sigo de los padres de las mujeres Muy corte, más mortal para nosotros Luchando por el desprecio de sus seres A mi roya pared muy consejo Si quiero dibujar de sus fraceres Consigo una pistola, si es que quiero O comprate una balada si prefieres Igual de que su signo de ustedes Bácalas, con duras sobre los y de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Compácalas detrás tus locuras Bácalas, con hombres con canciones La verdad es que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los negativos Esas palabras y dulzuras Esas palabras y dulzuras Esas palabras y dulzuras Bácalas, con duras sobre los y de ternura Si quiero dibujar de sus fraceres Asfixialas con besos y dulzuras Asfixialas con besos y dulzuras Compácalas detrás tus locuras Álvarás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!